Cariño, por cierto, que Tony y Silvia nos han dicho que si queremos ir a ver la obra musical, esta que se hace en el TAS. ¿Qué? Pues que nos invitan. ¿Quién nos invitan? Silvia y Tony. ¿Pero a qué nos invitan? Estoy viendo la tele. A ver una obra de teatro musical que se hace en el TAS. ¿Pero cuándo es? El 24 de este mes. ¿Y a qué hora? Dilo todo ya de una vez. A las 9 de la noche, el día 24 de septiembre, en el TAS, hacen una obra de teatro los del Grupo de Teatro de Julio Vilaplana. No. Yo a esa hora no. Ya sabes que a esa hora yo estoy que se me caen los ojos, ya lo sabes. ¿Pero qué dices? Pero siempre te acuestas tarde. Venga, hombre, que será muy divertido. Además, esta vez es para ayudar a la Asociación Oncológica de Amadeo Pellegrini. Jolín, amor, es que el teatro a mí me aburre mucho, tú ya lo sabes. Pero, Jolín, amor, ¿qué no te aburre a ti? Telecinco, Isla de las Tentaciones. ¡Anda ya, que me estás tomando el pelo, pillín! Pues claro que vamos a ir, ¿o no vamos a ir? Además, no hace falta que nos inviten, ¿vale? Pagaremos las entradas, que es por una buena causa, ¿no? Que a ellos qué procuren hacernos reír, que es lo suyo. ¡Ay, cuánto te quiero, pillín! Y por fin, volvemos a reír, en el Taz de Salou, el sábado 24 de septiembre, a las 9 de la noche. ¡Que no te lo cuenten! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!